Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Supergiros llega la ñapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tus Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3419 de la fantástica sorteo autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Du Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 0416. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos. Este mes Supergiros premia tu fidelidad con monos revivibles en productos, indica tu número de cédula al asesor, realiza tu transacción y participa por los premios que el plan de beneficios tiene para ti. Con Supergiros fácil jugar y fácil ganar. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota tenemos el número cero. En la tercera balota tenemos el número seis. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número tres. Cero cero sesenta y tres es el número ganador del sorteo de hoy, 15 de octubre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen del de San Pablo en el departamento de Bolívar. Nos invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde. La fantástica, la que para ganar. Feliz noche. Feliz noche.